Fanáticos y fanáticas del mundo gaming. Hoy es un caluroso pero hermoso día y no sé qué tiene que ver esto, pero necesitaba desahogarme. Así que reinicio. Fanáticos y fanáticas del mundo gaming. Llevamos tan solo pocos días desde que fue lanzado Everdead. Un juego que en su momento lo mencioné con un visto bueno y que ahora lo tenemos, pero que muchos aún sopesan la idea de si comprarlo o no comprarlo. Y miren que no es para nada caro. Y hoy veremos si vale o no la pena comprar este juego. Así que en primer lugar, hablemos de que va Everdead. Imagínate un Dead by Daylight pero donde tienes armas para defenderte. Y en vez de enfrentarte a un único enemigo visible y correr de él, pues este es un espíritu demoníaco que invocará enemigos para fastidiarte y retrasarte, que en adición podrá controlar al que él elija. Incluso podrá controlarte a ti, dependiendo lo vulnerable que tú estés en ese momento. Todo para impedir que tú logres tu objetivo. Más o menos por aquí va la línea de este juego. Estamos hablando de un juego en el que eres Ash Williams o sus amigos de la icónica franquicia de Evil Dead, el que tú elijas en la partida. Y deben trabajar en equipo, en multijugador cooperativo y jugador contra jugador, con un equipo de hasta 4 supervivientes. En este puedes explorar, saquear, controlar tus miedos y debes encontrar objetos claves para acabar con la división entre los mundos. La verdad es que no es para nada fácil y su jugabilidad es muy buena. Les digo que me fascinaron las ejecuciones a los enemigos. Por ejemplo, cuando presionas F en PC después de desbalancear al enemigo, este personaje tuyo le hace como una especie de combo que hasta te emociona. En serio les digo que en cuanto a combates no tengo absolutamente nada de qué quejarme. Le doy un 10 porque es bastante entretenido, muy llamativo y en serio, te emociona pelear contra los monstruos. Por otro lado, veamos cómo es o cómo va el desarrollo de la partida cuando estamos jugando. Y les explico. Empezamos los 4 supervivientes y debemos encontrar las partes de un mapa, de las cuales el juego solo nos brinda la pista de en qué zona debe o puede estar. Bueno, no puede no, debe estar. Pero una vez llegas a esta zona, debes buscar tu mismo lugar por lugar donde está la pieza del mapa. Y mientras tanto, el demonio jugador enemigo va haciéndote la vida imposible. Esto sin contar que si no te mantienes cerca de la luz y de tus aliados, tu personaje empezará a asustarse. Y su barra de miedo irá subiendo cada vez más rápido. Todo literalmente influye. Y si tu miedo sube a tope, pues serás un ser vulnerable para poseer y asustar por el demonio enemigo. No mames, casi me cago del susto. Entonces debes tratar de ser rápido a la hora de encontrar tus objetivos. Porque las curativas no son tan abundantes si estás recibiendo daño constantemente mientras luchas contra tus enemigos. Por lo que yo recomiendo que una vez llegues a la zona donde debes buscar la pieza del mapa, se dividan en grupos de dos para cubrir más terreno. Adicionalmente que no todo acaba con el mapa. Luego de esto debes cumplir dos objetivos. Y uno de ellos es tomar una daga mágica que te servirá para derrotar a los protectores del libro o algo así. Estos dos objetivos tomarán tiempo. Porque debes esperar que se llene su barra para poder tomarlo. Y mientras, el enemigo intentará matarte para que no lo tomes. Luego de haber hecho esto, debes dirigirte a acabar con los protectores. Y luego de derrotarlos, debes proteger el libro durante un periodo de tiempo. Y evitar que los enemigos lo destruyan. Prácticamente este es el objetivo del juego. Y estéticamente hablando, tanto la música, la ambientación, como el aire del juego, todo se ve muy bien. Tiene muy buenos gráficos y se desenvuelve de maravilla. Sí, admito que tiene uno que otros fallitos mínimos, pero eso se debe a que el juego es totalmente nuevo. Otro factor interesante de este juego, que en adición al modo normal, dígase 4 supervivientes contra un demonio, siendo tú el superviviente. Y el modo siendo tú el demonio. También contamos con el modo contra la IA. En el que son 4 supervivientes contra un demonio controlado por la IA. Ese también te puede servir para entender un poco mejor el juego. Y también contamos con un modo de misiones con el que vamos desbloqueando distintas cosas. Y son unas misiones bastante creepys que nos dan un respiro para variar el modo. Esto sin contar que contamos con un modo de partida personalizada. Con el que podemos reunirnos hasta con 4 o 5 amigos y ser 3 supervivientes o 4 supervivientes contra un demonio. Y de verdad lo he probado y se pueden sacar muy buenas risas jugando entre amigos. Solo entre amigos. Pero les admito que no todo es color de rosa. Debo admitir que en cierto sentido el juego se siente un poco monótono. Y eso puede desmotivar un poco. Pero debemos reconocer que el juego es nuevo. Y más adelante irán añadiendo cositas poco a poco. Pero vamos a la pregunta más importante. Y es si vale o no la pena comprar este juego ahora mismo. Y en resumen, diría que es un 50-50. Si eres fanático de estos juegos en el que se involucra la supervivencia con la acción y el terror. Pues te va a encantar Evil Dead. Pero teniendo en cuenta que si eres jugador solitario puede que te aburras en una o dos semanas. Porque no siempre querrás jugar como demonio. Y jugar con randoms como superviviente a veces no es tan divertido. Al menos para mí. Muchos son simios que ni saben que puedes coger armas para defenderte y que hay objetivos. Ahora bien, si tienes un grupo de amigos para disfrutarlo pues le pueden sacar muchísimas horas. Entre partidas personalizadas, jugando entre ustedes, como supervivientes, en normales y así sucesivamente. A mí en lo personal me encanta el juego. Y lo he jugado solo y con amigos. Y admito que jugando solo a las 3 o 4 partidas cambio de juego. Me voy a Fortnite sin construcción o a Apex o a Rainbow Seeds. O a cualquier otra cosa. Pero cuando estoy con amigos aguanto unas 7 o 8 partidas variadas. Pero esto depende de cada quien. En mi opinión personal yo esperaría unas semanas más. Para darle así tiempo a que ajusten, agreguen una que otra cosita y luego lo adquiriría. En adición trataría de al menos juntar a 2 o más amigos para que lo compren junto conmigo. Y ojo, es un buen juego. Pero no creo que sea un juego al que se le puedan dedicar 6 o 7 horas en un solo día. Es más de este tipo de juegos en el que juegas un rato y luego paras así que tengan esto pendiente. En fin, esta es mi recomendación. Que esperen un poco más antes de comprarlo. Pero es un muy buen juego con muchísimo potencial y que espero le añada más mapas y más cosas que lo haga más divertido. Y nota, si eres una persona a la que no le gusta asustarse, pues no compres Evil Dead. Porque no lo vas a disfrutar. Y mucho menos jugándolo solo. Así que nada gente, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. De igual manera compartan este video con sus amigos para que tomen una decisión de si adquirirlo o no. Pasen buen resto del día y nos vemos en un próximo video.